Pues muy buenas noches, hermanas, tengan todas cada una, y esta noche pues continuamos con el estudio de los mensajes a las siete iglesias, porque cada una es un mensaje que Cristo da por individual. Él, hermanas, nuestro Señor Jesucristo, nos conoce a cada una por nombre, y nos va a hablar de una manera individual, como lo hizo con las iglesias. Y hoy estudiaremos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es otra ciudad ubicada en la región o provincia romana, en Asia, Asia Menor. Era una ciudad que se caracterizaba por su belleza natural, como por su belleza arquitectónica. Se dice que era una de las ciudades más bellas del mundo antiguo. En ella había muchos tesoros de la cultura y de la religión griega y romana. Vamos a leer todas, hermanas, ahí tienen su Biblia. Por favor, vamos siempre a Apocalipsis. Apocalipsis, se recuerdan que estamos en el capítulo dos. No nos vamos a mover de ahí, porque este va a ser el centro de esta carta que aquí la encontramos. Vamos a empezar desde el verso doce al diecisiete. Todas las vamos a leer. Yo sé que cada uno de ustedes tiene ahí su Biblia. Verso doce dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos. Espada aguda dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que atipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás catorce. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso quince. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Pérgamo, hermanas, era famosa en su tiempo por varias razones. En ella estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo después de la biblioteca de Alejandría. Los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura y a la escritura. La iglesia de Pérgamo tenía un problema grave. Habían personas dentro de la iglesia que servían de tropiezo para los cristianos. El Señor los llama los que tienen la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Balaam hizo que los hijos de Israel fornicaran con las mujeres de los pueblos paganos. Los Nicolaitas, como ya lo vimos en la carta, la primera que nosotros vimos en Éfeso, ¿se recuerdan? Ahí hablé un poco de los Nicolaitas. Anteriormente, pues, estábamos hablando un poco de eso. Eran personas que estaban abusando de su libertad y la convertían en ¿qué? ¿Se recuerdan? Libertinaje. ¿Recuerdan, verdad? Incitaban a los cristianos a comer carnes sacrificadas también a los ídolos. Esa era una de las maneras también en que estos Nicolaitas hacían que estas personas lo siguieran, ¿verdad? La palabra griega, Pérgamo, significa fortaleza. La ciudad estaba edificada sobre un monte con la forma de cono. Dice que Pérgamo no podría llegar nunca a tener la importancia comercial de Éfeso. O de Esmirna, pero como centro cultural la sobrepasaba a ambas. Era famosa por su biblioteca, que contenía no menos de doscientos mil rollos. Se pueden ustedes imaginar, doscientos mil rollos de pergamino. Es interesante decir que la palabra pergamino se deriva de la palabra Pérgamo. Pérgamo era el centro administrativo de Asia, lo cual quería decir que era el centro del culto del César. Para la provincia, la parte más alta de Pérgamo. Esta estaba destinada a la vida religiosa. La mayoría de los textos fueron copiados en pergaminos, creando así una gran industria de exportación. El trono de Satanás, así le llama nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Él así se presenta a esta iglesia. Recordemos que en las cartas que hemos visto anteriormente, Jesucristo se describe de una manera diferente a cada una. Sí, se presenta de una manera diferente. El que tiene la espada aguda, dice esto. Esta frase utilizada por nuestro Señor Jesucristo tiene mucho significado para los habitantes de Pérgamo. Jesús les está diciendo que aunque era una ciudad muy dada a la lectura y a la escritura, donde había muchos libros llenos de palabras sabias, de grandes filósofos, su palabra, la espada aguda de dos filos, era superior a todas ellas. Lo vamos a leer en Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Ahí tenemos la imagen, vamos a ver la imagen. Ahí vamos a encontrar esta cita bíblica. Hebreos 4.12. Si alguna hermana lo tiene, lo puede leer. La palabra del Señor dice en Hebreos 4.12. Dice el Señor. Perdón, hermanitas. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. La espada aguda de dos filos era el símbolo del poder y autoridad del Imperio Romano. Es por eso que Jesús declara que él tiene la espada aguda de dos filos. Es decir, él tiene el verdadero poder y la verdadera autoridad es él. Vamos entonces a ver, ahí tenemos otra imagen, en Mateo 18.16.18. Ahí la tenemos, la vamos a poner ahorita en la pantalla. Mateo 28.16 al 18. Ahorita la vamos a poner aquí en la pantalla para que todas las podamos leer al mismo tiempo. Amén. ¿Puedo leerlo? Amén. Mateo 28.16 al 18. Amén. Dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así se presenta nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Yo conozco tus obras, le dicen. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Verso 13. Pero retienes mi nombre y no me has negado mi fe. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que atipas mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Lo primero que el Señor dice es que él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Dónde estaba situada. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que ahí estaba el trono de Satanás. ¿Por qué, hermanas? No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad. No. Sino que ahí había establecido el centro de su poder. También los creyentes en Pérgamo eran muy conscientes de la realidad, de la guerra espiritual en la que estaban llevando a cabo en aquel lugar. Pero, ¿por qué le llama el trono de Satanás? La razón es porque Pérgamo era el centro de cinco cultos paganos. Óigalo bien. En primer lugar, a doscientos metros, nada más, estaba situado un altar a Zeus. Zeus, que era la mayor divinidad que se adoraba en los dioses griegos. El altar parecía un gran trono y el humo de los sacrificios que ahí se hacían, hermanos, que se le ofrecía a este dios su vida durante todo el día, día tras día. Vamos a poner una imagen. El altar parecía un gran trono. Este era el dios Zeus para ellos. En segundo lugar, estaba el culto a Atenea. La siguiente imagen. Diosa griega de la sabiduría. Imagínense ustedes. Tenía un templo a la par del altar de Zeus. Era una diosa, ¿verdad? En tercer lugar, vamos a ver el dios Dionisio. ¿Quién era Dionisio? El dios del vino. El dios del vino y las bacanales. Yo investigué un poquito qué era esto. Si ustedes se dan cuenta, en una mano él tiene una copa. El vino. Estaba representando ahí ese vino. Las bacanales no eran más y nada menos. Era una fiesta desenfrenada donde se come, se beben y se mantenían relaciones sexuales sin moderación. Usted podía hacer lo que usted quería en esa. Tenía un templo con sacerdotisas que no eran más que prostitutas. ¿Verdad? En cuarto lugar, Esculapio. Lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo conozca. Dios griego de la salud, cuyo símbolo era una serpiente enroscada en una vara. Serpientes que no eran venenosas. Se deslizaban por todo el templo. Y las personas enfermas, de todas partes, venían a Pérgamo a dormir a las afueras del templo con la esperanza de ser sanados. Imagínese usted. Era la esperanza de esta gente. Ahí lo vemos. Pero me llama mucho la atención alguna hermanita que sepa de medicina, que haya estudiado medicina, o nosotras, cuando hemos llevado a veces con los doctores, a nuestros pequeños, o nosotras mismas. Hay una siguiente imagen. Veámosla. En esta imagen, hermanas, me llama mucho la atención, porque hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, esta imagen, nosotros la vemos con estos médicos. Esta imagen todavía sigue hasta el día de hoy. La organización mundial, imagínese usted, mundial de la salud, tiene hasta el día de hoy esta insignia. Ahí la tenemos, la vara, y enrollada, ¿qué dice? Una serpiente. Usted va con un médico, y usted va a ver en su bata, ahí está este símbolo. Imagínese usted. Finalmente, estaba el culto a los Césares. César era un adorado, era adorado como un dios en Pérgamo. Al menos una vez al año, cada ciudadano, imagínese usted, cada ciudadano, tenía que adorar al César como dios. Así como lo ve. Era por esta gran idolatría que ser cristiano en Pérgamo era muy difícil. Sin embargo, el Señor los elogia por retener su nombre y no negar su fe. Aún cuando uno de sus compañeros, llamado Antipas, fue martirizado por causa de su fe. Eso lo leímos, ¿verdad, hermanos? Eso lo leímos en el verso que estábamos 13. En el verso 13, ahí lo podemos leer. Antipas dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Eso lo puede leer en el verso 13. Ya lo leímos, pero aquí le estoy dando el resto. De acuerdo con la tradición, se nos dice que Antipas fue uno de los discípulos de Juan y obispo de la iglesia en Pérgamo. Se nos relata que fue asado lentamente, encerrado en un toro de bronce, durante el reinado del emperador Dionisio. El Señor lo menciona por su nombre y lo llama su testigo fiel. Un testigo es alguien que da testimonio de la verdad. Y eso fue lo que hizo Antipas. Dio testimonio de Cristo, aunque le costara la muerte, ¿verdad? Le costó la muerte. Los enemigos de la iglesia están dentro de ella, pero tengo unas pocas cosas contra ti, les dice Jesús, que tienes ahí, estoy leyendo verso 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a comer tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fortificación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, pero ahí Jesús le dice, la que yo aborrezco. Jesús también aborrecía esta doctrina, hermanas. La iglesia se había defendido bien de sus enemigos externos, como el paganismo, ¿verdad? Sin embargo, no habían advertido la presencia de un enemigo interno que los estaba influyendo negativamente. Y es por ello que Jesús los amonesta. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aunque la tolerancia está en moda en nuestra cultura moderna, hermanas, la iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, lo que les llevaba a aceptar aquello que el señor aborrecía. Números, capítulo veinticinco, vamos a poner en la imagen, versos del uno al cuatro, vamos a leer. Números veinticinco, del uno al cuatro. Amén, amén, hermano. En la pantalla tenemos esta, la imagen, que ahí está. Esta es versión las américas. ¿La leo, hermana? Gracias, hermanita. Moraba en Israel, en Sittim, el pueblo, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así, acudió el pueblo de a balar peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahorcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Hasta ahí, hermana. Amén, gracias, hermanita. Hasta ahí, hermanita. Así que, un día, dice, cuando los israelitas estaban relajados, tranquilos, apareció un grupo de señoritas jovencitas, vestidas de forma muy seductora. A ellos les debió parecer muy agradable, ¿verdad, hermanos? La visita de aquellas mujeres tan bellas en medio de un lugar tan árido como lo era el desierto. Y aunque claro está, que se dieron cuenta que eran moabitas, ¿verdad? Ellos creyeron que no había nada de malo en socializar con ellas. Al fin y al cabo, la soledad en el desierto era muy dura. Y si había la posibilidad de relacionarse con alguien, era una oportunidad que no querían perder, ¿verdad? Es verdad que ellos eran peregrinos que estaban de paso hacia la tierra prometida que Dios les iba a dar. Una tierra hermosa, llena de bendiciones, pero parece que aquellas mujeres moabitas pronto los convencerían a ellos de que también ahí había cosas hermosas que podían disfrutar. Así es que pronto empezaron a establecer vínculos con ellas, asistiendo a sus fiestas, cometiendo lo que antes habían sacrificado a sus ídolos y finalmente teniendo relaciones sexuales con ellas. Dice en Sitín, dice la versión que estoy viendo acá, el pueblo comenzó a prostituirse. Eso es lo que dice esta versión, versión las Américas, con las hijas de Moab. Y dice que se encendió la ira del Señor contra Israel. El Señor le dijo a Moisés, toma todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Imagínese usted teniendo relaciones sexuales con esas muabitas. Y ellos decían, ¿qué hay de malo? ¿Qué había de malo en ir a alguna de esas fiestas sociales o en tomar parte en alguno de sus cultos idólatras? Otra pregunta, ¿por qué no podían comer de aquella carne que parecía tan deliciosa? ¿Qué hay de malo? ¿Qué había de malo en tener relaciones sexuales con aquellas bellas jovencitas? Estaban de más, pues, más que dispuestas, hermanas, a ello, ¿verdad? Así que empezaron a cuestionarse. ¿Por qué debían de hacer caso a lo que Moisés les había mandado? Si al fin y al cabo, él era un hombre muy mayor que no entendía de los disfrutes de la vida, ¿verdad? Y de las inquietudes de los jóvenes. Parece que las tácticas de Balaam estaban funcionando. Y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse a la iglesia de Pérgamo. Y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En aquel tiempo, los cultos a los dioses paganos iban acompañados, hermanas, de comidas en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad pagana. Y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. No participar de estas celebraciones, hermanas, en Pérgamo, implicaba separarse de casi toda la actividad social. Y esto era muy mal visto por la gente inconversa. Por lo tanto, la presión para conformarse a la vida social de los incrédulos era muy fuerte. Quizá antes de esta situación en la iglesia de Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución. O razonaban que para poder, hermanas, acercarse a ellos y predicarles el evangelio, era necesario hacer algunas concesiones. O simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero todo esto es una trampa, hermanas. Eso es lo que significa la expresión usada por el Señor. Poner tropiezo. Entonces, la segunda amonestación era referente a tolerar la doctrina de los nicolaitas, la cual, como ya lo vimos anteriormente, pensaban lo siguiente. Nosotros ya estamos libres. Ya estamos liberados de toda ley. ¿Ellos qué cosa confundían? Confundían la libertad con el libertinario. Entonces, ambas doctrinas se habían introducido silenciosamente a la iglesia, provocando que sus miembros fueran contaminados con este espíritu de superioridad religiosa y deseos de enriquecerse a través del ministerio, permitiendo al mismo tiempo que la inmundicia entrara a la iglesia. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, yo la aborrezco, dice nuestro Señor Jesús. Aunque la tolerancia está de moda, hermanos, en nuestra cultura moderna, la iglesia no puede permitirse. Las actitudes pecaminosas ni las enseñanzas serietas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia. Lo que los llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. El apóstol Pedro, en la segunda carta, nos describe muy bien el carácter de estos ministros. Veámoslo en la pantalla. Tenemos esta cita bíblica, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a empezar con el verso número uno. Segunda de Pedro, capítulo dos, hermano. Pero ya está aquí en pantalla. Si alguna hermana lo puede leer. Dos, uno, dos, tres, y cuatro. Vamos a leer. Aquí estamos en pantalla. Amén, amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, nos los entregó a prisiones oscuras, de oscuridad, para ser reservados al juicio. Hasta allí, hermano. Gracias, hermana. Hasta el cuatro, Leo, ¿verdad? Sí, hasta el cuatro. Gracias. Dice, falsos profetas, falsos maestros, vergonzosa, inmoralidad, malas enseñanzas, avariciosos, inventaban mentiras, gente pervertida. Sigamos la siguiente imagen, hermana Pali. Una hermana que lo quiera leer también. Ahí está la siguiente imagen que sería del verso cinco al verso número ocho. Seguimos con la, con esta misma lectura. Ahí donde está. Segunda de feo, capítulo dos. Ahora vamos a ver verso cinco. Ahí lo tenemos. El cinco dice la palabra del Señor. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir. Y dice impíamente y libró al justo los abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo temoraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. El catorce. El catorce dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Quince. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. De la maldad. Amén. Cada hija de Dios debe vivir de acuerdo a las sagradas escrituras. Ya vimos, podemos enlistar ahí varias, varias cosas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Falsos profetas, gente perversa, gente orgullosa, gente arrogante, gente mentirosa, levanta falsos, gente adúltera, ¿verdad? Y él hace un llamado al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leí versos dieciséis y diecisiete. Existen dos clases o existían dos clases de gobernantes en el Imperio Romano, los que tenían el poder para matar con espada y los que no. Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, lista para ejecutar juicio contra sus enemigos. Y esto nos dice que tiene la autoridad y toda potestad para ejercerla. La espada de dos filos es una alusión a la palabra, la palabra de Dios, la cual es un arma que por un lado puede salvar a todo aquel que cree en ella, la palabra de Dios. O bien confirma su terrible estado de condenación. A eso se refiere la espada de dos filos. Como sabemos, la espada ¿qué hace? Corta, divide, separa. El libro de Hebreos, en su capítulo cuatro, verso doce. Tengo ahí la, la... Gracias, hermana Pález. Nos dice, si alguna hermana lo quiere leer. Hebreos, en su capítulo cuatro, verso doce. Gracias, hermana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Amén. Imagínense usted, es poderosa a veces. Esta arma es poderosa. Porque disierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. La iglesia de Pérgamo estaba pecando al permitir que estas dos doctrinas de demonios entrasen entre ellos. Sin embargo, Dios desea, hermanas, que cada una de nosotras ame la sana doctrina. Defienda la sana doctrina. Cuán importante es mantenernos en la sana doctrina. ¿Verdad? Y por ello Pablo insistía constantemente en la importancia de esto. No tengo la imagen, pero yo sé que usted sí se sabe este verso. Tito 2.1 Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Eso es lo que dice. Tito 2.1 La exposición a la sana doctrina es sumamente importante, hermano. Porque solo así se le puede hacer frente a las herejías que Satanás quiere introducir entre el pueblo de Dios. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 4.1 Creo que tengo ahí la imagen. Y dice esta imagen. Aquí la tienen. Ahí pueden leer. Ahí la tenemos en pantalla. Te encadezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que redargulle, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La iglesia debe ser celosa en cuanto a mantener la sana doctrina. No puede tolerar el introducir nuevas doctrinas que la desvíen de la fe. El Señor le advierte que se arrepientan por haberse apartado de la sana doctrina. O vendrá pronto. Y dice que vendrá a pelear contra todos los herejes. Arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dijo el Señor. El único remedio para cualquier conducta, hermanas, que caminosa es arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia de Pérez. Porque de otro modo, Dios mismo intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellos, con aquellas cosas que no le agradan. Recordemos que en el pasado Dios castigó muy severamente a Israel por el pecado originado por causa de bala. El texto bíblico nos dice que murieron veinticuatro mil. Números veinticinco nueve. Esto no lo traje, pero yo sé que usted lo tiene. Números veinticinco nueve. Lo puede leer en casa. Esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, ¿verdad? Impidiendo que fuera más gente la que muriera. Incluso el mismo bala, al mismo bala, lo mataron a espada. Números treinta y uno ocho. No lo traemos, pero yo sé que usted ya ha leído esta, esta hermosa, esta hermosa versión que tenemos ahí. Debemos recordar también, hermanas, que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado y que él sigue teniendo la espada de doble filo, ¿sí? Para cortar, para cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Por eso, era necesario que los creyentes de Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo, el Señor mismo intervendría para hacerlo. Recordemos las serias palabras de Pablo a los corintios. Yo sé que muchas de nosotras lo leemos cada primer día de la semana. Primera de Corintios once y veintiocho al treinta y dos. Que dice, por tanto, pruébese cada una a sí misma y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para hacerlo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablando, hermanas, fe. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En el caso de la iglesia de Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido. Y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido a esta iglesia, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo. Un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Cada carta, las siete cartas, lo dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso diecisiete, estoy leyendo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. De nuevo encontramos la misma frase que introduce esta sección final, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La gente escucha muchas voces, escuchamos ruidos, pero aquellos que tienen oídos, los oídos espirituales, oyen la voz de Dios. Se obedece en su palabra. Cuando tenemos los oídos abiertos, no solo para escuchar, sino para oír la palabra de Dios, entonces obedecemos. Esta es la gran diferencia, hermanas, entre escuchar y oír. Pero también puede ser entendido como un reproche. Nuestro Señor Jesucristo hace un reproche a aquellos que teniendo oídos, no oyen la voz del Señor. Bueno, ¿cuántos cristianos, cuántas cristianas no leen ni estudian la palabra de Dios? Luego viene la recompensa para el que venciera. Y como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, tiene que ver con los creyentes. En primer lugar, el Señor promete que le daría a comer del maná, del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? ¿O en qué consistía esta bendición? El maná, recordemos, hermanas, yo sé que ustedes han leído en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa cuarenta años en el desierto. Dice el maná, fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel, a lo largo de ese peregrinaje, ¿sí? Recuerda, por el desierto hacia la tierra prometida. Usted lo puede leer, Éxodo 16, 14 y 15. Por lo tanto, hermana, nos habla de un alimento. Aquí nos está hablando de un sustento, ¿sí? Y también los creyentes de Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje en este mundo, sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones. El alimento nos ayudará, hermanas, a seguir adelante en esta carrera, ¿verdad? Si estamos desnutridas, no podemos avanzar. No sentimos fuerza, no tenemos ánimo porque estamos desnutridas. Entonces, ¿qué necesitamos? Un buen alimento para no desmayarnos en el camino, no desmayar, ¿verdad? Para avanzar a la meta y quedarnos desnutridas fácilmente. Claro que sí. Si usted no está bien alimentada, así va a pasar, hermana. Pero, ¿cuál es el alimento que ahora nosotros tenemos? Las Sagradas Escrituras. El alimento nos nutre. Eso es lo que nos está diciendo. El alimento nos nutre, hermana. Las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos va a nutrir, nos va a alimentar, nos va a hacer fuertes para avanzar, para hacer frente a las cosas que el enemigo traiga, ¿verdad? El contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de dos cosas sacrificadas, de cosas sacrificadas a los hijos. Y deberían dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Y, por supuesto, hermanas, el verdadero maná no puede ser otro. Más que nuestro Señor Jesucristo. Trae una imagen ahí. Juan 6, 31 al 35. ¿Lo podemos leer? Juan 6, 31 al 35. Amén, hermana. Gracias, hermana. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, desierto, desierto, os digo. No os dio Moisés el pan del cielo, más mi padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Palabra de Dios. Amén. No tendrá sed jamás. En cuanto a que es ese maná escondido. Porque aquí nos habla de un maná escondido. O sea, debemos de pensar en una relación personal, hermanas e íntima. Con él, ¿verdad? Algo que el mundo ni ve, ni entiende. En segundo lugar, el Señor les hace otra promesa. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Recordemos, yo no me puse a perro con mi hermana Elsa. Pero mi hermana Elsa tocó ese texto en Apocalipsis 19.12. Si ustedes se recuerdan lo que ella lo dijo. Yo no hablé con mi hermana Elsa y le dije que lo leera. Pero está, ella leó este verso. Yo, mi hermana Elsa, leó Cabal este texto, ¿verdad? Le daré una piedrecita blanca. En esa piedrecita ha escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Acerca de esto han surgido un número sin fin de interpretaciones que le dan a esto, hermano. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de aquello que la persona representaba, ¿verdad? No solo como una característica distintiva, el nombre equivalía a la personalidad entera, a lo que aquí promete el Señor. Y es que tendría una buena, una nueva personalidad, una nueva naturaleza y esa nueva esencia está por el momento escondida. Esperando el momento, hermanas, en que será manifestada. El apóstol Pablo lo explicó muy bien. En Colosenses 3, 3 y 4 dice, El texto que nuestra hermana Elsa leó fue Apocalipsis 19, 12. Usted ahí lo puede también volver a leer en su casa. Por otro lado, esto nos habla también, hermanas, de la intimidad, la comunión, la entrañable comunión que podemos tener con el Señor y que Él quiere tener con cada una de nosotras. Él nos trata de una forma que el mundo lo desconoce. En conclusión, hermanas, pero por terminar, de la iglesia de Pérgamo aprendemos, hermanas, que hay lugar, que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo, porque automáticamente dice que nos volvemos enemigos de Dios. Cuando usted se vuelve amigo, amiga del mundo, aunque pueda parecer inocente o que pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al evangelio. Esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no nos permiten, hermanas, hablar del evangelio, porque ellos están en otras cosas. Lo que va a hacer es que nos van a arrastrar. Pueden arrastrar a un cristiano a sus vicios, a su mala manera de vivir. La iglesia no puede hacer concesiones con el mundo. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que él aborrece. Y por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras, muchas se valen de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes, pero no lo son. Hermanas, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Esto ha sido todo por mí el día de hoy. Espero que haya quedado claro, hermanas, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén, hermana. Dios la bendiga. Amén, hermana. Amén, hermana. Dios la bendiga. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios, clama a Dios de corazón, con sincera constricción, por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Si tanto tengas tiempo, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Mientras tengamos tiempo, hermanitas, busquemos a Dios, que ahora están las puertas, la puerta abierta, que nos espera el Señor con sus brazos abiertos. Que Dios bendiga, mis hermanitas. Y gracias, hermana Belinda, que nos trajo ese lindo mensaje. Amén. Amén, hermana. Gracias, hermana Nelly, por dirigir esta hermosa alabanza y hacernos esa invitación a buscar a nuestro Dios. Hermanas, el mensaje ha sido claro. Nuestra hermana Ana Belinda nos ha enseñado que no se trata de adorar a Dios como nosotros querramos, sino de la manera en que Dios le agrada. Y nos hace mucho hincapié en cómo la seducción, y eso es lo que hace Satanás. Si Satanás se nos presentara de una forma terrorífica, si él se nos presentara de una forma que nos causara miedo, si él se presentara de una forma en que nos hiciera sentir al momento el dolor que causa después el alejarse de Dios, nadie nos iríamos. Se presenta agradable, se presenta con astucia, se presenta con algo de, con un maquillaje, hermanas, que si no estamos siendo espirituales, fácilmente seremos arrastrados. Y algo que me queda claro en este tema nuevamente es cómo la idolatría es algo que Dios siempre ha aborrecido. Es algo que Dios siempre ha dicho sobre nadie, sobre ninguno, sobre ninguna cosa creada que esté en los cielos o debajo de la tierra, sobre nada, dice el Señor, te postres, a nadie busques. ¿Y qué seguimos haciendo los seres humanos? Colocando otras personas, otras cosas en lugar de Dios. El único ser que merece tu corazón no es tu esposo, mi hermana, no son tus hijos, es Dios. El único lugar donde tu corazón puede estar seguro es en las manos de Dios, porque el esposo te puede engañar. A lo mejor no te engaña, pero le toca partir un día de este mundo. Los hijos, lo mismo, tú les enseñas valores, tú les enseñas de la palabra de Dios, pero solo Dios es el rumbo que tumba en el día de mañana. El único lugar donde tu corazón puede estar seguro es en las manos de Dios, no lo quites de ahí. Hermanas, vamos a ir en una oración, nuestra hermana Judith Fernández será quien estará orando. Adelante, hermana Judith. Con gusto, déjame apagame este abanico. Vamos a orar. Te damos las gracias, su Padre Celestial, por este momento que solamente usted nos regala. Te damos las gracias, Señor, porque hemos sido edificadas con tu palabra. Ayúdanos a que cada día tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a ser edificadas y poder llevar tu palabra a otro, Señor. Ayúdanos a ser de bendición y siempre ser tu instrumento, Dios. Somos mujeres, Señor, en este grupo que hemos apartado este tiempo gracias a ti que has puesto eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Te damos las gracias infinitamente, oh Dios, en nombre de tu Hijo amado, porque sabemos que todo lo que hemos hecho aquí ha sido de su agrado, Dios. Ahora, Señor, también quédate con nosotros al terminar esta reunión, oh Dios, con cada una de nosotras, que en nuestros hogares siempre haya paz, gozo, aunque tengamos tribulaciones, oh Dios. Sigue bendiciendo de manera especial a cada una de las que estamos aquí, igual a las que no se han podido reunir con nosotras, oh Dios. Y ayúdenos, Señor, a siempre tener un corazón dispuesto a servirle. Gracias, en nombre de su Hijo amado, amén. Amén, amén. Gracias, gracias, hermana, por llevarnos en esta oración a nuestro padre. Hermanas, pues, con el favor de Dios, la próxima semana, el próximo lunes, estaremos nuevamente estudiando palabra de nuestro Dios, y él así nos lo permite, será nuestra hermana Amaraini Rodríguez, quien estará compartiéndonos palabra de nuestro Dios. Hoy es la última clase que nuestra hermana Ana Belinda nos comparte, de antemano agradecemos su preparación. Hermana Elsa Prada, no sé si quiera abrir su micrófono, decir algunas palabras. Bueno, mis amadas hermanas, dar siempre gracias a Dios por aceptar de estar todas unidas en Cristo Jesús para glorificar su nombre y para poder edificarnos las unas a las otras. Ahora, doy gracias a Dios primeramente y gracias a la hermana Ana Belinda por haber aceptado esta invitación y usted, hermana, por permitirnos estar con ustedes en la sala. Bendiciones a todas. Gracias, hermana Elsa, pues, principalmente gracias a nuestro Dios, hermana, que al final todos solamente somos instrumentos, ¿verdad? Y queremos ser instrumentos útiles. Dicen que en una casa hay instrumentos honrosos y otros que no lo son, pues, nosotros queremos ser instrumentos que den honra a nuestro Dios. Siervas de Cristo, este grupo, por llamar de alguna forma, hermanas, es solo para un grupo que quiso uno poner, como yo decir, edificándonos entre mujeres. Al final somos hijas de nuestro Dios, miembros de la iglesia de Cristo, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, un Dios y Padre que es sobre todo y en todos. Y pues a cualquier parte de verdad del país, del mundo que nosotras estemos instaladas, estudiamos la misma Biblia. Defendemos nuestra fe, rogamos a nuestro Dios que nos ayude a crecer, mantenemos la doctrina que nos enseñaba hace un momento nuestra hermana Ana Belinda. Defendemos, hermanas, porque es necesario mantenernos ahí, ¿verdad? No podemos estar cambiando, no podemos estar haciendo ajustes porque, mire, es que se ve más bonito. Ay, no es que haciéndole así. No, hermanas, no es así. Lo que sí le puede decir a usted que me escucha es que no se trata de llenar las iglesias de gente por contar números, hermanas. La Biblia es clara y dice que muchos son llamados y pocos escogidos. No está hablando de 144,000 como un tope, como enseñan algunas iglesias por ahí. Es un número que el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero también Él sabe que algunos somos duros, algunos somos necios, algunos tentamos a Dios. Y ya sabemos qué es lo que pasa con los que tentan a Dios. No viven para contarlas. Así es que usted y yo que estamos escuchando, mantengámonos firmes. Donde quiera que estemos, sirvamos a nuestro Padre. Ya dejemos de estar pidiendo y esperando que los demás hagan. Sirva usted en la congregación. Servir cada domingo, que nos hablaba hace ratito también nuestra hermana Ana Belinda, al participar de la comunión, ¿verdad? Tenemos que analizarnos si hemos hecho algo mal. Ese servicio de preparar esas copitas, hermanas. De preparar ese pan. No se lo deje siempre la hermana Francis. No se lo deje siempre la hermana Carlita. Usted dígale, hermana, quiero ayudarte. Ame la obra de nuestro Dios. Esos actos que nosotros hacemos en memoria. Hágalo, hágalo desde el fondo de su corazón. Compartir el mensaje. Esperar que alguien más. A ver, ahora que se preparó el predicador. No, hermano. Usted vaya con su Biblia. Y cuando el hermano le diga, ayúdenme a leer, hermanas. Estamos en un estudio bíblico. No espere que alguien más lo haga. Abra su Biblia. Aunque le ganen quien lea el pasaje. Usted lea ahí. Que lo que se está diciendo es palabra de Dios. Y que va de acuerdo a la sana doctrina. Hermanas, pues con el favor de Dios, la próxima semana nos estaremos viendo. El próximo lunes será nuestra hermana Mariani Rodríguez. Quien estará compartiéndonos palabra de nuestro Dios. Me voy a despedir de la plataforma de Facebook. Un abrazo para ustedes. Sigamos orando, hermanas. Acuérdense que siempre hay muchas, muchas razones por las cuales orar. Tanto para pedir. Tanto para agradecer. Para dejarles saber a nuestro Dios cómo nos sentimos. Siempre hay muchas razones por las cuales pedir. Y sobre todo, como dice este pasaje de Santiago 5.16. Procuremos ser más justas porque la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga, amadas hermanas, en Facebook. Amén. Dios le bendiga.